Rabia, incomprensión, tristeza o culpa, estos son algunos de los sentimientos que sufren niños o adolescentes diabéticos y que les hace sentirse diferentes. Precisamente para que comprendan y acepten esas emociones, la Federación Española de Diabetes está desarrollando un proyecto que les ayuda a expresarse mediante grafitis. En Andalucía lo han hecho en un campamento en La Carlota, en Córdoba. 20 adolescentes diabéticos andaluces han expresado con rotuladores y botes de pintura los sentimientos y emociones que les genera su enfermedad. Este programa de la Federación Española de Diabetes se ha desarrollado en un campamento con niños y jóvenes de entre 9 y 16 años. Algunos son diabéticos y otros familiares cercanos. Son emociones parecidas a la ansiedad, depresión, tristeza y a través de este tipo de talleres le ayudamos a que sean conscientes de cuáles son esas experiencias emocionales que se asocian muchas veces a una mejor adherencia al tratamiento y el hecho de que puedan comprenderlas y que puedan manejar esos estados emocionales. Se siente un poco rabioso, impotente cuando la gente se burla de ello, cuando incluso un profesor les hace un poco de vacío porque se tienen que pinchar o están bajos de azúcar, no les dejan ir a pincharse. También es la pereza de tener que contarle a todo el mundo que tiene diabetes, de decirle yo no me pincho porque si no me gusta pincharme, yo puedo comer azúcar. Ese mito de tener que explicárselo a todo el mundo es que ya da pereza. En la Granja Escuela de las Piñedas de la Carlota en Córdoba los adolescentes han hecho en grupo sus bocetos y visibilizado sus emociones en grafitis tras un encuentro previo tutelado por una psicóloga y un artista. Este novedoso programa se está realizando este verano en diversos puntos de España. Que los ayudan a saber llevar su enfermedad o su patología, que no queremos decir enfermedad, lo mejor posible, a saber que hay más niños con su misma patología y principalmente a que se despeguen un poquito de los padres que somos súper protectores con ellos. Mis sentimientos son un poco de culpa porque hay veces que como cosas con azúcar y no debería. Nos despertamos, estamos dormidos, tenemos que despertar y coger y pincharnos y además con lo que duele, que podrían hacerle un poquillo que doliera menos. En el campamento también se les enseña a manejar la diabetes con sus controles, sus horarios, la necesidad de actividad física y una alimentación apropiada. Cuentan con un médico, una enfermera, monitores y voluntarios diabéticos. Las obras de los jóvenes formarán parte de una exposición itinerante.